buenas tardes amigos bienvenido al canal como siempre darle a la campanita y con cualquier me gusta y suscríbete al canal por cualquier comentario si no sabes cualquier cosa y te contestaré lo antes posible hoy vamos a ver la casa de apuestas codere esta es la casa de apuestas de real madrid te la voy a dejar en la descripción del vídeo el enlace para que le de y te registre en la casa de apuestas simplemente pinche en registrarte y aquí vas a poner todos tus datos vale esta casa la apuesta es para españa aquí pones todos tus datos y te llega a tu correo un email de confirmación vale confirmar el email y ya los siguientes que hace este lo vea y verificar la cuenta para verificar la cuenta con tu dni ya tienen la cuenta automática automáticamente verificada tardan un día o le envía el dni y ya en un día prácticamente todo lo verifican si no verificar la cuenta no puedes sacar dinero y solamente podrá meter hasta 150 euros todo esto lo tienes explicado en mi curso de apuestas deportivas vale te coges y te metes en el canal y vas viendo los cursos de apuestas deportivas todos los vídeos los tengo todo ordenado simplemente pincha cualquier vídeo y te aparecerá toda la lista de los de los vídeos que llevo hasta ahora que son nueve vídeos 8 o 9 vídeos vale aquí te lo explico todo como valentar la cuenta como depositar como sacar dinero como hacer las apuestas aquí lo tienes todo vale y subiendo poco a poco mucho más vídeo una vez que esté registrado logueado y verificado la cuenta el siguiente paso es ver cómo funciona la casa de apuestas aquí en izquierda tiene todos los deportes y aquí arriba pues tiene diferentes pestañas también que te van llevando por ejemplo al mundial los partidos que tenemos ahora y pinchar aquí aquí están todos los deportes que tenemos ahora mismo en directo jugando 6 a los que podremos apostar todos estos están ahora mismo jugando aquí tenemos la típica el blog estas son las típicas traga perra está los jueves si te vale que esto es mejor no entra aquí pero a los que les guste pues aquí tiene un montón de variedad de blog y tienen un montón aquí vamos a tener el típico casino online aquí tenemos el típico juego también lo que son traga perra y para poder jugar online aquí lo tenéis en vivo y tenéis las diferentes mesas de casino para jugar en vivo con un croupier en vivo aquí tenéis otro jueguecito aviator vale aquí tenéis otro jueguecito y aquí tenéis todas las promociones que tiene coder simplemente pues va a ir pinchando y la que más os guste pues la utilizar y tenéis un montón de promoción tanto de casino como de deporte como de mundial tenéis de todo simplemente pues bueno si queréis apostar por ejemplo a los partidos que tenemos ahora mismo en directo pues pincharía es aquí y apostar a lo que más te interesa que ganar uno ganar otro córner goles aquí tenéis las opciones los mercados que tenéis ahora mismo abierto en partidos en directo si por ejemplo lo queréis apostar a los partidos de segunda pues bueno aquí en el primer partido y aquí tenéis todos los mercados que tienen este partido tenéis un montón de mercados si no sabéis cómo hacer una apuesta pues ya como os comento metéis en el curso de apuestas deportivas y ahí os enseño cómo hacer apuestas siempre apuestas combinadas de todo ahí lo tenéis toda la información que necesitas vale aquí simplemente pues esta caza de apuestas como ya comentan muchas veces según la caza de apuestas o va a tener más mercados o menos mercados según los deportes a los que vayáis a apostar hay deporte que tiene mercados de córner mercados de tarjetas muchísimo más mercados y hay otras casas de apuestas que no lo tienen ya cada uno se va adaptando a lo que va a aportar a lo mejor te interesa meterse aquí en córneres porque la forma de retirar dinero es muy rápida por ejemplo tiene tiene visto no tienes al está y son formas de sacar dinero muy rápidamente a lo mejor lo que te interesa es eso y te interesa más puede aportar aquí a lo que te interesa el autotipo de mercado bueno a lo mejor te interesa meterse en otra casa de apuestas os la voy a enseñar todas las casas de apuestas poco a poco y como ya digo pues pinchar en el enlace que dejó la descripción del vídeo y os llevaré directamente a la casa de apuestas de poderes es muy fácil registrarse y es muy fácil utilizarlo vale espero que os guste el vídeo y nos vemos en el siguiente